Amigas, me fui bien en chamarrada y aquí como está calientito mi esposo puso el aire y como él por sus pulmoncitos no puede respirar lo frío, pues no, me aguanto. Ahorita ya me la voy a quitar porque ya me estoy asando. Lo voy a hacer espigoso. Ay, la regué. Bueno, lo voy a echar aquí. Y ya quedé lista, me hice algo sencillito en el cabello todo chueco. No sé si dejármelo así o me voy a hacer media cola porque voy a tomar unas fotos de los lentes que ordené para vender. Y pues primero tengo que echar todos los zapatos que voy a lavar. Tengo un relajo aquí, amigas. Este lo iba a usar para pijamas y ya no me quedó. Se lo voy a dar a esta ninfa. Va a que duerman pues porque ya no está tan bueno. Y me lo puse como tres veces y no. Lo voy a lavar porque mi esposo no tiene uniforme y mañana va a trabajar. Miren. Ay, qué cojena. Lavar son todos estos. Que les voy a echar cloro. Sean blancos, negros, no me importa. Si se hacen feos, ni moro. Estos Converse. Vean estos que me acabo de poner ayer. Estaban súper limpiecitos y ya se ensucian, pero no mucho. Estos, estos huelen limpio. Huelen a humedad. Bueno, los voy a lavar de una vez. Son para... Estos no me los he puesto ni una vez. O no, sí. Que se ven bien fresones. A ver, los voy a poner ahorita. Estos se ven de batalla larga. Le digo a mi esposo, te hago unas flautitas de pollo. Te hago... Te hago otra cosa para comer porque no quiero salir, amigas. Está bien fresa. Dice, no, vamos a una... Vamos a la pizza. O no, ya los eché. Es que ya eché varios allá. Miren. Miren mi invención. Como tengo los zapatos secándose y se abre y se abre. Le puse ese ahí a tora. Amigas lindas, pues ya voy en camino a lo de mis radiografías. Está bien frío. Así que les cuento que algo raro está pasando conmigo. Yo hace como unos 10 años, 12 años, me habían detectado artritis. Yo me acuerdo que me dijeron remautoide, pero no, ahora ya no sé si me dijeron eso o no, porque mis articulaciones, mis músculos me duelen mucho. Entonces, me habló la doctora hoy y me dijo que habían salido negativos, pero que había salido, que tengo una enfermedad autoinmune, positivo. Entonces, me dijeron que tenía que ir el miércoles a hacerme más estudios de sangre. Tengo la cita a las 2 de la tarde y ahorita voy a ir a los de la radiografía. Pero ya no sé ni qué onda. O sea, yo le digo a mi esposo, obviamente tengo algo, porque los dolores no son de nada. Y pues ya salió ahí en los estudios de sangre, pero ahora para saber qué tipo, o sea, cuál es la enfermedad, porque hay cientos de enfermedades autoinmunes. Y pues sí, así el asunto es que esto es una lata, amigas, porque te dicen una cosa, te dicen otra cosa, ya salió otra cosa y no cuento de nunca acabar. Pero bueno, ya voy en camino. Mi esposo no me acompañó, porque... Uy, es que no aguanto. Porque no lo van a dejar entre, le digo, ¿para qué vas? Como quiere, está cerquita. Ah, dejen poner la dirección. Ay. Ay. Ahorita nos vemos. Como queda acá, acá. Dice que los caminos pueden estar con hielo. ¿Por qué se ve tan blanco? No lo tengo, es que cama. No lo tengo. Así es como se llama, amigas. Las lindas tengo que estar buscando la luz. Porque no quiero prender la amarilla, amarilla. Bueno, les cuento que estuve en friega loca. Llegué de... Llegué de hacerme los rayos X esos. Y llegué a lavar. Llegué a hacer unas cositas con los lentes que ya tengo ahí. Y es mucho trabajo eso de los lentes, porque te los tienes que medir y hacer paquetes y todo eso. Ahí me tomó como unas casi dos horas y media. Y ya ahorita, ya acabé de lavar. Ya me falta acomodar una lavadora, pero mañana me la voy a echar porque tengo que evitar. Y sí, voy a acomodar la ropa. ¡Ay, no! Mucho trabajo. ¡Ay, no! Amigas lindas, estoy editando, pero estaba viendo las noticias. ¿Y qué creen? Que ya hay, le llaman coronafobia. Y estaba viendo los, pues qué, o sea, cuáles son los síntomas de la coronafobia. Y es de las personas que ya les afecta su día a día. Que ya les afecta a su persona. Que ya, o sea, nada más traen eso en la cabeza. Que ya no son las mismas. Entonces dice que hay mucha gente con, con coronafobia. No, no, no era, sí, coronafobia. Y hay personas que ya hasta, o sea, mal psicológicamente ya andan. Y qué feo, ya vamos a cumplir dos años, amigas. Dos años con esto y parece que no se termina. Dios quiera que ya sea este el último año, amigas. Que ya no venga otro, pero pues siguen con variantes y variantes y variantes y variantes y variantes y variantes. Y parece que no. Pero ya lo bueno y bendito Dios que ya las otras ya no son tan feas como el corona. Pero bueno, ah, sí, ya estoy editando, ya casi termino. Pero no voy a poner ni música ni nada de eso hasta mañana. Porque ahorita ya me voy a poner a leer mi Biblia. Así que yo aquí me despido, amigas. Que estén conmigo, o sea, con los angelitos. Y nos vemos para mañana. Bye. Good morning friends, how are you? Miren lo que me estoy haciendo, mi canelita. ¿Por qué no coffee? Pero no veo que suelte color. ¿Por qué? Le eché muy poquita. Oye, ya. Daisy. Daisy. Oh boy. Daisy. Ya se fue esta. Daisy. Ay, ¿por qué? Esta me la voy a fregar. Déjala. Para fregarme la normal. ¿Qué estabas haciendo afuera? ¿Qué? 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 La Torah, ¿qué? La Torah, ¿qué? 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 Suye. Es. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a mí ya no me funcionaban las rifas Ustedes saben que por dos años yo estuve rifando mis cosas Y de ahí juntábamos Pero ya al último veía que no funcionaba Y dije, bueno, pues si no quieren rifa Entonces, quien quiera donar dinero para mamá Conchita Pues que lo haga, ¿verdad? A nadie se le obliga Y me respondieron muy bien Bueno, hice lo mismo Y la gente pareciera que le pones un chile en la cola O sea, literal Se molestan, amigas, de algo que no les hace daño No les perjudica su persona, su vida O sea, para nada Y al contrario, quieren No sé con qué finalidad Bueno, sí sé con qué finalidad lo hacen Para que la gente ya no ayude Y no saben lo que se están echando encima O sea, Dios ve todo, amigas Dios ve por qué lo estás haciendo Y eso no entiende la gente que a Dios no le gusta O sea, a Dios le gusta que seamos adivosos Que repartamos, que hagamos cosas bonitas No que estemos interfiriendo Que seamos una piedrita en el camino Pero yo creo que ese tipo de gente no sabe O no entiende, no comprende Que todo se paga, amigas Que todo lo que hacemos Pequeñitas cosas Grandes cosas Lo vamos a pagar Entonces, en vez de traer Buenas ondas No buenas vibras En vez de traer bendiciones Las alejamos Dejamos Basta ya Que lo que no te perjudique O sea, que no te afecte Pásate de largo Y es muy molesto, amigas Es muy molesto Porque me da coraje Que los únicos afectados Son dos viejitos Yo no A mí no me afecta Si le dan o no A mí en qué me va a afectar Pero, pero ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no poner mejor un granito? O sea, haz lo mismo que yo hago Pide a otras gentes y ayuda Ayuda, si quieres a tu familia Ayuda a un necesitado Pero, pero no impidan Que alguien que lo quiera hacer O sea No, no sean esa piedra No sean esa piedra Es muy molesto Es, es doloroso ver Tanta negatividad Tanta envidia Tanta mala onda, amigas Pero, bueno Yo sé, yo confío en Dios Yo sé que Dios bendice Y Dios no va a parar nada más Porque es cierto tipo De grupo Cierto grupito No le, no le agrada Es desagradable Molesto Y Y sí Ah Voy a tomar mi café Para calmarme Porque sí me molesta No por Si yo hubiera sido la afectada A mí me vale Nada más las tiro de a león Pero Pero no Son dos viejitos Que eso es lo que me duele Y bueno Pues bien, amigas Estaba viendo esta bolsa Que tenía ahí escondidita Y vean Ahorita en el sol Se las voy a mostrar Vean un montón Es la que voy a estar usando ahorita Porque como hay solecito Se ve bien, bien bonita Y aquí puse mi donita Porque se me ha olvidado ponérmela Ok, déjenme hacer mis seguidores Para sacar toda esta Cosa que me hizo El lugar No, mi amor No, no te digas disculpas Porque tú te vas Amigas lindas Van a tener que despertar temprano No, que no me despierte Porque me levanto A darle desayunada A mi esposo Pero Ay, bueno Sí, vamos a ir a comer Oigan Y ya no les mostré Las, estas cositas Tengo mucho frío Mira, sorry Las, estas cositas Que me mandó Roger Me mandó Roger Unas No sé ni qué sean Como jaboncitos Ahorita se los voy a mostrar Que Para cuando Termine de lavar Las cobijitas De mis perritos Dice que se los eche Y que quita Todos los olores Y todo Todo lo feo Y esta roya Amigas Le sabe a todo Porque yo no Yo ando en la baba Yo ni sé Nada Pero Así Y pues bueno Sí, vamos a ir a comer Nada más me tomé La proteína En la mañana Le digo a mi esposo Que me duelen mucho Los brazos De hacer juntos 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 Ok Ahorita los vidrios Miren lo que llegó Ayer de Pixi Llegó esto Que me gustó El aceitito Es como Déjenme sacarlo Todo es de brillitos Miren Qué rico Que se ve Y llegó Este blush Y aquí llegó Como un labial Pero está Escondido Y aquí llegó Este No se puede sacar Miren Qué bonito Que está Y así es como es Y estos son los que me mandó Esta rolle Para la Esta cámara Para la lavadora Amigas Mañana les voy a lavar Las cobijitas Y ya le ponemos esto Y vamos a ver Qué onda Ok Esto es lo que estoy usando Amigas Mis tenisitos brillosos El pants Que me compré En Victoria's Secret Mi bufanda Mi chamarra Y esta bolsita Que ahorita van a ver Cómo brilla Y vamos a ir A la pulguita Que está Súper Súper lejos Pero eso ya Bonita ¡Súper lejos! 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 ¡Súper lejos!